Lange Trau nació en Mituida, Sajonia, Alemania. Su carrera empezó en el teatro interpretando en una obra escolar a Juana de Arco. A los 16 años consiguió el papel principal en la primera hipópera del Internacional Munich Artículo Lab, una escuela de formación de músicos y artistas. Trauer realizó una gira que duró cuatro años y que la llevó por escenarios de Alemania, Europa y la ciudad de Nueva York. A continuación, Trauer apareció en varias películas y series de televisión como Klein Rupin Forever, Berlina MMR y Phantom Schmerz. En 2008, fue elegida para el papel principal femenino en la película Pandorum, un triller de ciencia ficción dirigido por Christian Albart, escrito por Travis Milloy y protagonizado por Dennis Quaid y Ben Foster. En el 2015 fue considerada para protagonizar una película de Maria Ripolli, pero ésta nunca llegó a rodarse. En 2013, Trauer obtuvo el papel de Fahora en la película El hombre de acero de Zack Snyder. A partir de 2017, formó parte del elenco de la serie alemana de Netflix Dark, interpretando el personaje de Agnes Nielsen en sus sucesivas temporadas.